Amigos, Víctor Dávila y Troy Santiago los saludamos con el gusto de siempre para platicarles lo que va a ocurrir el próximo 14 de abril en Estocolmo, Suecia, a través de la pantalla de Fox Deportes. El menor de los Nogueira, Little Knock, se enfrenta a Alexander Gustafsson. Jiu-Jitsu, contralucha a Troy Santiago, el legendario Little Lock, Little Nogueira, enfrenta a una estrella en ascenso como es Alexander Gustafsson, quien viene creciendo como la espuma. Vamos a ver de cuál cuero sale más correo a Troy Santiago, un choque entre dos disciplinas que se desarrollan a ras de piso. Por supuesto, el factor aquí que pudiera determinar el curso del combate es el excelente boxeo que tiene Little Knock, que ya le dio incluso medallas a nivel continental en Juegos Panamericanos y Sudamericanos. Eso es lo que viene el próximo 14 de abril, Víctor Dávila, amigos, a través de la pantalla de Fox Deportes. Ya lo saben, en español 100%, los esperamos. Gracias.